El día que el aeropuerto Dallas-Fort Worth otorgó a Chesapeake Energy el derecho exclusivo para perforar sus 18.000 acres por gas natural, fue un día de triunfo para el norte de Texas y nuestro país. Chesapeake perfora más pozos nuevos de gas natural que cualquier compañía en los Estados Unidos, con un récord excelente de seguridad contra accidentes. Y el aeropuerto Dallas-Fort Worth fue el premio restante más grande en la gran pizarra Barnet. El convenio produjo para el aeropuerto un día de pago de casi 200 millones de dólares y más, con regalías del 25% de toda la producción futura. Nuestro trabajo en la Barnet ya está creando muchos nuevos empleos y más recaudaciones de impuestos para aumentar la prosperidad del norte de Texas en los próximos años y ayudar a mantener uno de los aeropuertos más grandes del mundo en su mejor forma. Chesapeake, la energía americana gana el día.